¡Hola! Amantes del tenis. ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Estamos aquí en Matchpoint Tennis Championships. Una demo, la versión demo. Y vamos a realizar el tutorial. En el próximo vídeo veréis un partido rápido. Pero antes quiero mostraros un poquito todos los controles y demás. En cuanto a ajustes, tenemos esto de aquí, ¿vale? Vídeo, podemos ponerlo en 4K o incluso superior, imagino. Voy a ponerlo en máxima calidad, que es alta. Luego, general, tenemos diferentes tipos de cámara. Que ahora la ve, bueno, diferentes tipos, 2. Pero ahí lo tenemos. También diferentes tipos de dificultades. Tenemos un total de 3. Novatos, semiprofesional y profesional. Yo lo voy a dejar en normal. Todavía no he jugado ningún partido. Sí que me he hecho lo que vais a ver a continuación. Pero bueno, controles un poquito escasos en cierto sentido y algún fallo de traducción, ¿no? Tenemos RT, modificador de dejadas. Modificador de volea, el RB. Golpe cortado y saque cortado sería el cuadrado o la X. El globo o el saque por abajo. El efecto superior o saque con efectos liftados. Efecto superior, gente. Superior. En fin, a ver. Espero que lo modifiquen y pongan efecto liftado. Pero bueno, golpe plano y saque plano. Cambiar cámara. La flechita de abajo tengo hipo. Y moverse para ir a apuntar. Luego, créditos. Aquí tenemos tolus gain. Especiales gracias. No sé qué, no sé cuánto. Esto me gusta, bueno, mostrarlo porque al final el menú se siente bastante cómodo. Ahora comentaré un poquito las primeras sensaciones que he tenido con lo que vendría siendo este tutorial. Y las sensaciones así a priori son bastante buenas, ¿vale? Para lo que se ha visto y para lo que yo he visto de gameplay y tal del tráiler son muy buenas. Así que vamos allá con el tutorial. Y en el próximo vídeo, hoy, hoy, estás atento, en menos de una hora, tendréis el vídeo. Ok, compañero. Bueno, aquí te explica todo un poquito. Vamos a pasar de esto. Voy a... No, 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 salir, ¿no? Voy a cambiar un poquito la voz del compa, ¿vale? Porque me raya un poquito, así que para que se calle. Como veis tenemos comentaristas, me ha puesto con una chica, antes estaba con un chico, ¿vale? Y me ha puesto con una chica. Y diréis, Pablo, ¿por qué lo grabas otra vez? ¿Tanto te ha gustado? No, no ha sido eso. Es que no se ha grabado. Pero bueno, mejor, ¿vale? Porque así, pues, podemos comprobar todo un poquito. Fijaos que tenemos el juego de pies, que al principio parecía un poquito así, pero bueno, no está mal. Por cierto, en cuanto a golpes, tenemos el golpe plano, que lo acabo de hacer. Tenemos el liftado, ahí lo veis. Por cierto, no hace falta quitar el botón del... O sea, dejar de pulsar el botón realmente, al menos aquí. Veremos si en un partido es necesario o no. Pero bueno, en cuanto a invertirme y tal, pues me gustaría invertirme y tengo que hacerlo mucho antes de que la bola se lance, ¿no? Porque si no, no se invierte. De hecho, yo me coloco derecha, como acabáis de ver ahora. Lo hace solo, ¿vale? O sea, se imanta y todo el rollo. Vale, vamos ahora con el cortado, para que lo veáis. Bim, golpe cortadito. Vale, vamos a hacer ya el golpe plano. Boom, ahí lo tenemos. Vale, realiza el B para el efecto superior que pone por ahí. A ver, efecto superior, efecto superior. Vamos con el liftado ahora ya en serio. Aquí podemos angular un poquito. Me gustaría que me hicieran correr, pero complicado hacer. Voy a angularla. Y vamos a ver si podemos... No, no podemos. Quería pillar el revés, pero como veis, complicado, ¿no? No hay inversión de revés ni de derecha. Es una putada. O sea, te tienes que colocar antes porque si no, pues... O sea, estos movimientos que está haciendo y de cómo se está colocando, por ejemplo, ahora de darle de derecha, se ha colocado el personaje solo, ¿vale? Yo no me he movido hacia la izquierda, aquí tampoco. O sea, que es muy... En ese sentido es muy de ayuda, ¿vale? En fin, tenemos la red. Para ello hay que pulsar RT. Y me ha sorprendido porque va bastante bien, ¿vale? Así que vamos a ello. Ahora sí, golpe... Ah, no, perdón. Una dejada. Ok. Ahí tenemos la dejada, que no es una dejada realmente. Se me ha quedado. Mantén pulsado RT y tal. ¿Vale? Ahí está. ¿Veis el segundo bote que pega la bola? La dejada está horriblemente mal hecha, gente. Pero bueno. ¿Y por qué está mal hecha? Pues no lo sé. Vamos a ver si podemos hacer un globo. Hemos hecho un globo, sí señor. Vamos a hacer otro en red. Ahí está. Me gusta mucho esto, gente. Me gusta muchísimo esto. Porque... Ahora he hecho una dejadita. Y ahora un liftado. Porque que se pueda hacer un globo en red me mola, ¿vale? Un pedazo de globo, por cierto. Yo no sé la altura que ha pillado eso. Me gusta bastante. Hay juegos que eso no lo tiene y la verdad es que me mola. Un tiro con potencia, ¿vale? Vámonos para atrás. Porque mientras más tiempo mantengamos el botón de potencia, pues más potencia conseguiremos, lógicamente. Así que, ok. Y por cierto, yo el botón no lo estoy soltando, ¿vale? Ahí está. No lo he soltado en ningún momento. A ver, alcanza a tres objetivos. Muy bien. Vale, fijaos. Voy a apuntar. Pero no voy a soltar el botón en ningún momento, ¿eh? Ahora liftado. Y ahora cortadete. Sin soltar, ¿eh? Yo entiendo que esto está muy medido. Y que luego en un partido normal y corriente, que todavía no he jugado y tengo muchas ganas, sí que tendrás que soltar el momento preciso y todo el rollo. Vale, vamos a bolear, gente. Vale, con RT se corre. Con RT se corre. O sea, con RT, no. Con RB, perdón. Con L1. Vale, liftado y tal. Vale, ahí te he visto la forma de ganar puntos. Vale, vamos con el saque ahora. Vamos a sacar. Ahí está. Saque bastante potente. Ha sonado bastante fuerte. Ya estoy sacando mejor que al principio. Mira, aquí voy a mantenerlo pulsado para que veáis que se pone en rojo. Y ahora, pues, vamos con ese saque. Ahí. Ha dado en la red que, por cierto, la física de la red, aunque es muy extraña y no es muy, muy, muy realista, aún así me gusta, ¿eh? La física de la red. Igual que tus golpes normales, bla, bla, bla. Ok, vamos con el golpe plano. Ahí está. Vamos a hacer un golpe plano, normal y corriente. O sea, de darle una vez al botón. Fijaos. Ese es el saque. Parece que ha ido hasta fuerte y todo. Buena técnica. Ta, 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 ta. Vale. Vamos con el liftado. Vamos a intentar angular lo máximo. Uf, ha dado red. No sé cuánto ángulo podremos pillar. Ahí yo creo que sí. Se me ha quedado otra vez la red. Me cago en panini, tío. ¡Wow! Esa sí que me ha entrado, gente. Esa sí que me ha entrado. Vamos a... De hecho, voy a... Voy a fallar. O sea, quería fallar queriendo. ¿Por qué? Porque ahora quiero ver el personaje hasta dónde puede moverse. No se puede ir un poquito más lejos, la verdad. Personalmente me gustaría que sí se pudiera un pasito más. Y en cuanto a la T, tampoco puedes ponerte a la T, tío. Esto para mi gusto es un fallo. Porque, tío, si quieres buscar la T y todo el rollo, ¿por qué no, no? Yo creo que eso no está muy bien. O sea, que lo deberían retocar un poco para que se pudiera mover al personaje un poquito más, ¿no? Bueno, vamos con el saque por abajo, el cual no me suele salir. A ver si me sale ahora. Es que le tienes que dar como muy... Fijaos, le tienes que apuntar como mínimo por la mitad del cuadrado de saque o más, ¿vale? O más alejado de la red. Todavía, o sea, es bastante... Es bastante curioso, gente. En cuanto a puntería, vamos más o menos bien, ¿no? Mantén pulsado. Vamos ahora con el cortado. Ahí. Uf, fallo. Ok. Quizás he soltado muy tarde o algo. Vale. Ahí sí, sí, señor. Vamos ahora con el liftadete. Trincamele, vete. Y perfecto. Vamos ahora con el saque por abajo. Bueno, por ahí. Ok. Ok. Vale, buen trabajo. Ahora jugarás con un compañero. Mira, fijaos. Este es el otro estilo de... ¡Bum! ¡Corre, corre, corre! Vale. Tenemos el otro estilo de... Aquí se ha invertido solo. Acabo de fallar. Me cago en panini. Me cago en panini. Vale. Aquí tenemos el otro. Me gusta mucho este. Vale, buena. Vale. Es complicado apuntar de vez en cuando. Jugamos ahí con el... Con la profundidad también. Se nota. Me gusta. Y yo, no sé, me gusta, tío. Me gusta, gente. La sensación gameplay, ¿vale? La sensación yo con el mando. Me gusta visualmente. A lo mejor puedo verlo desde fuera. Y decir... ¡Eh! ¡Eh! El movimiento... Sí, puede ser. Pero me ha gustado, tío. El tutorial. Veremos el partido rápido. Lo veremos en el próximo vídeo, gente. Espero que este os haya gustado. Tenéis la demo ya en Steam. Así que os recomiendo que la descarguéis y todo el rollo. Creo que son 3 o 4 gigas. O menos. Menos de 3 gigas, quizás. Son aproximadamente 3. Y nada. Dentro de poco, en unos minutos, subiré el partido rápido. Estad atentos porque le voy a dar caña en la máxima calidad también. Así que en 4K también tendréis vídeos. Espero que os guste. Muchas gracias por verlo. Podéis comentar aquí todas las cosas que habéis visto regulares, que os han gustado y demás. Y nada. Muchas gracias por verlo. Qué ganas tengo de jugar mi primer partido. Un saludo y hasta más ver. Adiós. Espero que ahora sí se haya grabado, ¿eh?